¿Qué pasa YouTube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y ahora en este video de Curioso y Misterioso Vamos a hablar acerca del Game of Color Y bueno, en este video Descubrí algo que había mirado en otro video Y es una persona que Específicamente se colecciona Cosas de Nintendo Es el fanático de Nintendo Y tiene pues gran colección de consolas Tanto como de las que han salido del Gamecube Del Nintendo 64 Aparte del Game Boy Que ha tenido varias reediciones Y habló acerca del Game Boy Color Y si tiene algo de sentido Porque a veces las consolas Por ejemplo ponen logos O te dan a entender algo Que es referente a la consola Más uno nunca pone atención Y dice pues bueno Pues nada más es el puro logo Pero tiene algo que te da a entender Entonces esta persona Mostró su colección de Game Boy Color Y se refirió a algo Respecto al diseño Pero aparte también De los colores que sacaron Esta consola Si por ejemplo Ven en esta parte Dice Game Boy Color Y luego La forma de De la palabra de decir color Tiene varios colores Si le ponen atención En esta parte dice Pues color Pero Cada letra Tiene un color diferente Entonces la persona Pues bueno Sacó las El color que había sacado O sea La colección Su colección completa De esta consola Y todos los colores Se refieren a un color Por ejemplo Sacó primero el rojo Luego el El morado Que es este Luego el verde El amarillo Y una clase de De verde fuerte No sé como sea El color Aparte tenía otra Pero era transparente Esa no tenía nada Que ver Sobre la La conversación O la plática Del Del logo Entonces Pues bueno Dije Pues es cierto Es algo que Que bueno Quizás Todas las personas No No más digan Que es el logo Pero tiene algo De significado Son los Los cinco colores Que salieron La consolita Salieron en estos Cinco colores Que están aquí Y Y pues bueno Se refería a eso Entonces Tuvo algo de sentido Aparte Salieron Ediciones especiales Pero del mismo color Como por ejemplo El amarillo Salieron en El Pokémon Que es una consola Una de las más raras De este tipo La transparente No tanto Pero fue una Una versión Como No incluida En esto Que se refería A los A los colores A los cinco colores Que ves aquí Es una Como le dicen Translúcido Como tipo Morado Algo así Eso si La llegué La llegué a ver La he visto Y bueno Tiene algo De sentido A veces Los logos Quizás Tratan de decirte algo Acerca de la consola Y este es uno De ellos Es referente Que cinco colores De consola Tienen este color Y bueno Este es uno De ellos El color morado Si le ven La O Es el color morado Y pues bueno Algo que Que yo no había No había Pensado en eso Y bueno Pues eso Solamente Para comentarles Acerca de este Esta clase De secreto Que tiene Nintendo En a veces Mostrar las cosas Como por ejemplo Otros videos Que he visto Acerca de las La música De fondo De la Gamecube Ya yendo A ciertas revoluciones Por minuto Es como Del Famicom Algo así Y son cosas Que dices tú Wow De veras Este Nintendo En cierta forma Pone cosas Que tiene uno Que identificarlas Y esta es una De ellas Por si no lo saben Chequen en los En los videos En las versiones Que salieron De la Gamecube El color Y verán Que todo Tiene que ver Con estas Cinco letras Aparte El color Translúcido Transparente Que Que pues no Tiene nada que ver Pues es Transparente Y bueno Solamente Para comentarles Eso acerca De este De esta Consolita Tan Para mi gusto Es una De las De las mejores Que ha tenido Nintendo De las portátiles Y bueno Espero que les haya gustado El video Ahí déjenme En los comentarios De saber Que opinan De esta Consolita Que es El Gameboy Color A ver Cuál De estas Tienen ustedes Que color Y chequen En los colores Que tenga El logo Y cual color Es el que tiene Y verán Que tiene algo De sentido En eso Y bueno Espero que les haya gustado Este pequeño video Y nos vemos Para la próxima En la siguiente Hasta luego Y gracias Cuídense todos Tienes Gracias.